¡Ey! Hola ¿Acá? Sí, soy yo ¿Te parece raro que los árboles hablemos? Si pudiéramos hablar sería mucho más fácil explicarte por qué somos tan importantes Te podríamos decir cosas tan obvias como que purificamos el aire, que amortiguamos el ruido Que damos sombra o que regulamos la temperatura del entorno Te diríamos que mejoramos el paisaje Y que podemos aumentar hasta un 20% el valor de las propiedades Te diríamos que evitamos inundaciones Que absorbemos dióxido de carbono Ayudando a reducir el efecto del cambio climático Y que somos el hogar de aves y mariposas Y brindamos los frutos y flores que te rodean Pero no hablamos Por eso en la Semana del Árbol Prestanos tu voz para comunicar lo importante que somos en este planeta Ya tomamos este portal con este segundo bloque Estamos aquí en la Nota de la Semana con Cintia Prado Ella es estudiante de la Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente Y preside actualmente la Agrupación Estudiantil Renoval Que es la agrupación que lidera el Centro de Estudiantes de la Facultad de Forestales Y vamos a hablar de un tema ambiental muy importante Gaby La presencia de Cintia aquí es un tema muy importante Porque bueno, dentro de la Facultad seguramente deben tener muchas actividades Para realizar en esta Semana del Árbol nada más y nada menos Estamos justo en la mitad de la Semana del Árbol Te vamos a dar la bienvenida Cintia a esta mesa debate del portal ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación Sí, como ustedes están diciendo Estamos en una semana con una campaña de plantación de árboles Que se está desarrollando Este es el quinto año que se lleva a cabo a nivel nación Por el Movimiento de Agua y Juventud de Argentina Con el capítulo Argentina del Club de Yoma Bajo el lema seguimos plantando Al cual la agrupación Renoval se suma por segundo año consecutivo A esta iniciativa ¿Iniciativa a nivel nacional? A nivel nacional, sí Bien, contanos de qué se trata esta Semana del Árbol En qué consiste Este movimiento a nivel nacional Busca adhesiones de todo el país Organizaciones e instituciones que quieran sumarse Entonces nosotros aceptamos esa invitación Nos sumamos Y también invitamos a adherirse aquí en la provincia Digamos, a la Facultad de Ciencias Forestales Al Centro de Estudiantes Al Colegio de Graduados de Ciencias Forestales Y a la Dirección de Bosques de la provincia ¿Hay alguna repartición pública además de estas? No, por el momento invitamos a adherirse a estas que he nombrado Hemos lanzado una invitación por Facebook Para invitar a aquellos que quieran proponer su barrio, su escuela, su localidad del interior Hemos tenido mucha demanda Pero bueno, por cuestiones de posibilidades Hemos seleccionado dos barrios, dos escuelas, un jardín de infantes Y estamos viendo la posibilidad de ejecutar una plantación en el interior En el localidad del campo gallo Eso se está viendo, se está pensando la posibilidad Pero queremos, sabemos que podemos llevar la solución muy pronto Si no se da hasta el 31 de agosto, serían las primeras semanas de septiembre Esa sería una, Campo Gallo sería la primera experiencia yendo al interior Ah, porque esto se desarrolló ya aquí en la capital Exactamente Vos Cintia, con todos estos años trabajando con la agrupación ¿Cómo notas, digamos, esa demanda, como bien decías, de la gente? ¿Qué tiene que ver con una preocupación por la temática ambiental, no? Sí, justamente uno de los motores por los que nace la agrupación Era la de vincular a la facultad y universidad con la sociedad Entonces lo que siempre tratamos de impulsar es la concientización de la sociedad Para el cuidado del medio en el que vivimos Y lo que busca esta campaña es afianzar el vínculo Pero además generar ese vínculo y sensibilizar con el cuidado del entorno en el que vivimos Y entenderlo al árbol como un sistema complejo de vida, digamos ¿Siguen recibiendo pedidos de, no sé, yo quiero que vayan a plantar en mi barrio, en mi casa, en mi vereda? ¿Les puedo pedir? Sí, o sea, el pedido lo podemos recibir Lo que tendríamos que ver es la gestión de conseguir más plantas Para poder acercarnos a los nuevos lugares que nos estén solicitando ¿Pero hay alguna metodología concreta para solicitar o algún requisito? Contactarse con el Facebook de la agrupación Renoval Seguramente a los correos que podamos enviar Pero creo que la vía más rápida es la del Facebook Porque todos estamos conectados a través de eso Y bueno, se analizará la posibilidad Obviamente que mucho mejor para nosotros tener más salidas y más lugares al que podamos llegar Comentábamos hace rato, fuera de cámara, sobre las especies La importancia de la selección de especies que ustedes... Sí, lo que promueve esta campaña es justamente la plantación de árboles nativos De especies nativas Dentro de las posibles que nosotros manejamos Porque solicitamos donaciones para esta plantación La donación segura hasta el momento es por parte del vivero de la provincia Nos habían asegurado 150 plantas Vamos a ver si podemos acceder a más Dentro de las especies que nos podrían donar está la especie tuya Alga yobos, aguaribay, casuarinas Y esas dentro de las posibles Tengo una pregunta En cuanto al tiempo de crecimiento de las plantas Por ejemplo, para que empiecen a tener sus beneficios en la sociedad En el ambiente, en el sector donde se plantan ¿Cuánto tiempo tienen que pasar? Algunas a partir de 3 años Ya pueden llegar a tener y aportar una sombra regular O sea que son beneficios a mediano plazo A mediano plazo, sí, sí, sí Las plantas que podríamos conseguir Están entre medio metro y un metro y medio Que podrían ser donadas Pero a los 3 o 4 años se está dando una sombra regular ¿Te vas a pedir tu plantita vos? Vamos a hacer un pedido De parte de todos Porque es parte de esto, ¿no? De concientizar y remarcar, digamos La importancia que tiene el cuidado de las plantas Sobre todo de especies nativas que crecen aquí en la provincia Claro, lo que quería destacar, digamos Que la apertura de esta semana la vamos a hacer en la universidad Con una plantación simbólica en el patio de la UNCE Bien Para la cual se invita a las autoridades y a los estudiantes Y ahí vamos a también donar algunas especies en el patio de la UNCE Muy bien Cintia, te agradecemos por esta nota que nos has dado Y bueno, seguiremos en contacto para seguir colaborando con Todos los miembros de la facultad y también con esta agrupación Que está haciendo un trabajo muy, muy bueno por esta sociedad Que necesita de su ayuda Exactamente No, muchas gracias a ustedes por la invitación Y bueno, para cuando nos convoquen Trataremos de estar Aquí estarán Claro Los invitamos a ustedes que sigan viendo este portal después de esta pausa Música 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 Música